Yo si me permiten les explicaré lo que puede parecer una anécdota, pero que fue un elemento que nos llevó al Departamento a hacer no solo este acuerdo marco, sino otro acuerdo marco, que fue el del material, el de las papeletas, el de todo el material, papeletas, sobres, material de información para la gente de las mesas electorales, etc. Ustedes saben que las elecciones del 27 de septiembre se celebraron y se tardó muchísimo en conseguir materializar el Gobierno. Hubo un momento que parecía que no habría Gobierno. La gente del área de procesos electorales, que en aquel momento estaba bajo mi custodia, me comentó que teníamos que empezar a poner en marcha todos los procesos para llevar a cabo las elecciones. Yo les digo que no estaban convocadas todavía y que, por lo tanto, teníamos tiempo hasta que se convocaran las elecciones. Su contestación fue que a los 54 días que da la convocatoria de las elecciones no son suficientes para hacer todos los expedientes, los expedientes administrativos, para conseguir todos los necesarios para llevar a cabo las elecciones. Esto llevó a una situación de una cierta preocupación y dureza, porque quería decir que teníamos que empezar unos expedientes administrativos con el riesgo, estamos hablando en este caso, de política, de que esto saliera a la luz, que se entendiera que no había Gobierno y que se optaba por hacer unas elecciones y que, por lo tanto, teníamos que encontrar vías en el futuro en el que nos permitiera poder ser más ágiles en el momento de dar respuesta cuando hubiera elecciones. A nadie se le escapa tampoco que la legislatura que acabamos de vivir ha sido una legislatura frágil, podríamos decir, una legislatura en la que incluso el entonces presidente Puigdemont tuvo que someterse a una moción de confianza y, por lo tanto, era posible que en cualquier momento se tuvieran que celebrar elecciones.